Música Videotutorial que muestra los servicios que ofrece Mi Biblioteca. Mi Biblioteca es una utilidad que permite realizar gestiones personales relacionadas con préstamos, reservas, etcétera, en el catálogo de la Biblioteca Universitaria. El acceso se encuentra dentro de la página principal del catálogo, hasta donde podemos llegar desde diferentes sitios. Si bajamos hasta el final de la web de la biblioteca, encontraremos uno de ellos. Catálogo busca y renueva. Para disfrutar de los servicios que ofrece, debemos identificarnos con las credenciales de la UCLM. Una vez que estamos identificados, en el desplegable, pinchamos en Mi Biblioteca. Lo primero que encontramos son nuestros datos de usuario. Y a continuación, un resumen de todas las acciones que hemos hecho hasta el momento. En el siguiente apartado, en gestión de cuentas, podemos modificar el alias que introdujimos la primera vez que entramos en Mi Biblioteca. Y también podemos rastrear las opiniones que hemos ido dejando en los registros bibliográficos. Volvemos a Mi Biblioteca y vemos que aparecen después los documentos que tenemos prestados en este momento y la fecha límite en la que tenemos que devolverlos. También hay un histórico de préstamos en el que podemos consultar los últimos préstamos que hemos realizado en la biblioteca. La renovación de los préstamos de los documentos debe hacerse el mismo día o un día antes de la fecha de devolución. Los pasos a seguir serían seleccionar el documento que queremos renovar y pinchar en la opción Renovar que aparecería en la pantalla. Automáticamente, la fecha de devolución se modifica. En el apartado Préstamos, también podemos consultar las reservas que tenemos activas y eliminarlas en el caso de que el documento reservado ya no nos interese. En el siguiente apartado, Propuestas de adquisición, podemos solicitar a la biblioteca la compra de documentos que sean necesarios o de interés con cargo al presupuesto de la biblioteca. Al hacer clic en Añadir, se abre un formulario en el que debemos introducir los datos del documento que queremos que se adquiera. Cuantos más datos aportemos, más fácil será su localización. Guardaríamos la propuesta. Volvamos de nuevo a Mi Biblioteca. Nuestra propuesta se incorporará al apartado Propuestas de adquisición y aparecerá con estado nueva hasta que el personal de la biblioteca revise la petición y valore si se tramita o no, atendiendo a criterios económicos y al interés y utilidad de los materiales solicitados. Del último apartado, destacamos la posibilidad de poder hacer sugerencias o comentarios sobre la biblioteca y también realizar búsquedas sobre temas de nuestro interés o también eliminarlas. Para hacer una búsqueda, debemos pinchar en Añadir búsqueda. En primer lugar, vamos a dar un nombre a nuestra búsqueda, que va a ser Formación online, y a continuación debemos introducir nuestros términos de búsqueda. En este caso, vamos a utilizar una ecuación de búsqueda con los operadores booleanos y le vamos a dar a Guardar búsqueda. Automáticamente se ha creado nuestra búsqueda y si pinchamos en Buscar, vamos a obtener un listado con todos los documentos del catálogo que cumplen con nuestros términos de búsqueda. Y por último, desde Mi Biblioteca se pueden hacer enlaces a páginas web. En la opción Añadir introduciríamos el nombre o la descripción de la página web que queremos guardar y la URL de esta página web.